Muy buenas tardes para todos y para todas. Esperamos hayan disfrutado un buen almuerzo. Después de vivir este inicio de tarde con el flash mob, en el que nos acompañó un grupo de bailarines del balcón de los artistas, una oportunidad para activarnos y comprender además como el arte, el canto, el baile, también hacen parte activa del mejor estar de todos. Les damos la bienvenida con esto a la segunda jornada del Congreso Internacional de Gestión Humana y Bienestar. Saludamos especialmente también a quienes en estos momentos se encuentran conectados a través del canal de YouTube de Confenalco Antioquia. Un saludo muy especial también para todos ustedes. Gracias por seguir conectados en esta transmisión. Durante todo el día hemos tenido la oportunidad de hablar de los elementos que componen el bienestar colectivo e integral y que aborda tres frentes desde lo económico, lo social e intelectual, lo físico y emocional y en el que hay que tener en cuenta el papel que juega la tecnología en este propósito como aliada de la gestión humana. En este conversatorio seleccionado por ustedes nos vamos a encontrar en el bienestar físico y emocional y para ello nos acompaña como invitada especial la periodista y escritora Carolina Angarita Barrientos. Carolina Angarita Barrientos es una exitosa ejecutiva que durante su carrera ha tenido la oportunidad de liderar entre otras empresas como Google, Discovery, Innova, primera agencia digital One Stop Shop de Colombia, la incubadora de empresas de un importante grupo empresarial y ha sido además vicepresidente de programación y mercadeo del canal RCN en Colombia. En los últimos seis años ha figurado como una de las 100 líderes con mejor reputación del país en el ranking MERCO y Carolina es autora del libro La Magia Sí Existe. Para conversar de este apasionante tema nos acompaña Manuela Díaz Mesa, gerente de Bienestar Físico y Emocional de Confenalco, Antioquia. A ellas dos le damos la bienvenida y especialmente a Carolina por acompañarnos hoy en este conversatorio. Le doy paso a Manuela. Manuela, muchas gracias. Pero un momentico, un momentico, me voy a meter. Qué pena. Es que como venimos de almuerzo, yo les propongo que nos pongamos de pie un segundito. Dejen los cuadernos, las libretas. Perdón, aquí Manu rompé el libreto. Esto es de las 12, esto es de las 12. Divina Manu. Vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a empinar lo más que podamos y vamos a estirar los brazos lo más que podamos, arriba, 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 más arriba, vamos a tocar el techo, más arriba, más arriba, eso, más, 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 más. Y ahora nos vamos a encoger, nos vamos a encoger, nos vamos a encoger, nos vamos a encoger, así, 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 pichaditas, lo más chiquitas, háganse un puntico chiquito. No importa, ahí caben, que caramba, haces eso, no importa. Y otra vez nos paramos, alto, 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 un árbol, crece, 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 vamos a tocar el techo. Y ahora vamos a girar para un lado, lo más que demos, lo más que demos. Y ahora vamos a girar para el otro lado, lo más que demos, lo más que demos. Y ahora se van a dar, por favor, a ustedes un aplauso con toda la fuerza, ¡eso! Caro, qué mejor manera de empezar esta tarde tan maravillosa. Qué rico estar acá, muchos de ustedes han sido mis clientes por muchos años. Y hoy tengo el honor, desde otro rol que tengo hoy en la organización, que amo con el alma, y con la cual he estado por 21 años, contarles qué es el bienestar físico y emocional. Caro lo acaba de decir, empezamos a mover el cuerpo. Porque el cuerpo es ese vehículo donde nosotros todos los días demostramos lo que llevamos en el alma. Les voy a contar con FENALCO, hoy hemos hablado muchísimo del bienestar, de esas necesidades del ser humano y cómo las dimensiones del ser humano, porque todos nosotros nos desarrollamos a nivel individual, a nivel también laboral, a nivel comunitario, y el nivel que vamos a hablar hoy, afectivo. O sea, qué rico, yo decía, cuando tuvimos la oportunidad de elegir con quién conversar, yo me conecté con Caro desde el alma. Y dije, hoy vamos a hablar de cómo hacemos magia. Y en CONFENALCO estamos trabajando en eso, en hacer magia a través del bienestar. Todos los seres humanos, independiente de la condición, y lo decía ahorita el doctor Aguirre, tenemos unas necesidades. Y esas necesidades las gestionamos a través de unas áreas de bienestar. CONFENALCO ha tomado la decisión en su estrategia de que nosotros nos agrupamos en tres nodos del bienestar. Porque el ser humano, a medida que va evolucionando en esas necesidades, va mejorando su calidad de vida. O lo que ahorita nos decían también, esa vida con mayor calidad. Entonces, esta es como la pequeña introducción, porque lo que quiero hoy es conversar con Caro, y al final vamos a tener un espacio de preguntas. Entonces, es muy rico también que vayan anotando, como esas cositas que queremos que Carolina al final los deje. Realmente yo simplemente voy a preguntar, pero la idea es que ella nos cuente cómo hacer magia. Y aquí veo muchísimas mujeres. También vamos a hablar del reto que tenemos las mujeres, y de los cinco poderes para vivir mejor. Entonces, bienvenidos a este espacio. Qué rico estar aquí con ustedes. Bienvenidos a CONFENALCO. Y con toda mi gratitud y mi cariño, inicio esta conversación. Caro, qué rico que estemos juntas. Nos conectamos desde el alma. Vamos a iniciar hablando de por qué hacemos magia, por qué los seres humanos tenemos magia. A ver, levanten la mano aquí las que ya sepan, o los que ya sepan que son magos. A ver, quiero mirar el nivel de conciencia sobre su propio poder. A ver, este segmento lleno de magas y magos. Muy bien, vamos a ver cómo estamos por este lado. Bien, también. O sea, en este salón aquí nos reconocemos, Manu, un montón de magos. Los que no levantaron la mano. Atención. Los que no levantaron la mano. Las que no levantaron la mano. ¿Alguna vez les ha pasado que piensen en alguien y de repente, pum, los llama? ¿Sí o no? O salen a la calle, pum, se lo encuentran. ¿Sí o no? ¿Son magos o no? Hacemos magia. Tenemos la capacidad de hacer magia. ¿Por qué hacemos magia? Pregunta Mago. Pregunta Manu. Yo podría decirles que la física lo explica claramente. Max Planck, premio Nobel, uno de los padres de la física cuántica, en 1944, en una reunión de físicos en Londres, lleno de genios del mundo, explicó que absolutamente toda la materia, todo lo que existe, existe solo en virtud de una fuerza. Y debemos asumir, dijo literalmente, detrás de esa fuerza, que es la matriz de todo lo que existe, una inteligencia superior. Yo lo llamo Dios. La física nos dice la magia existe. Toda la materia se origina solo en virtud de una fuerza, que es una gran matriz. Toda la materia se origina solo en virtud de una fuerza. ¿Pero a nosotros qué nos enseñan, chiquitos? No, mija. Luche. Sangre, sudor y lágrimas. Lucha, sacrificio. El sudor de la frente. Luche, mija. ¿Sí o no? ¿Nos dijeron luche, mija? ¿Luche, mijo? ¿Sí o no? Sí. Ese es el único camino. Y resulta que yo me metí por ese camino, Manu. Trabajé como una descostillada. Trabajaba 12, 14 horas, 16 horas diarias. Y sí, logré éxitos y me ganaba premios y me nombraban en posiciones importantes. Y tenía un vacío tenaz adentro, como un hueco aquí en el pecho, como un frío, como si el viento me pudiera atravesar. Y entonces, si yo hice la tarea, sangre, sudor, lágrimas, lucha, sacrificio, el sudor de mi frente, descostillada, como un ratoncito en la jaula todo el día. Dele, y dele, y dele, y dele. Y por la noche fundida decía, no, la vida no puede ser esto. Y al día siguiente me subía otra vez en la ruedita del ratón. ¿Alguien alguna vez se ha sentido como un ratoncito en la rueda? Bien. Somos muchos. Y entonces, para acelerar esta respuesta, básicamente, ese día, que descubrí ese vacío en el corazón, me di cuenta que el vacío no era nuevo, que llevaba cargando ese vacío, quién sabe cuánto tiempo. Y entonces dije, si el camino de sangre, sudor, lágrimas, lucha y sacrificio no es, porque me siento vacía, ¿qué es? Voy a investigar. Y a los pocos días, ya la rutina me había chupado viva, la mano negra de la rutina así, y otra yo subía en la ruedita del ratón. Y a partir de ese momento, empezaron una serie de hechos, que los cuento en mi conferencia La Magia si existe, pero en resumen, quiebra económica, cáncer de mi padre, más de 100 metástasis, cachos de mi marido de aquí a la luna, infidelidad, y eso me puso a cuestionarme mi matrimonio, y encima el trabajo, que era lo único que me quedaba para pegarme de algo, se me desbarató. Y cuando todo se me desbarata, cuando todo lo de afuera, el castillo divino que había armado, espectacular, hermano, se me desbarata, ¿con qué se queda uno? Con uno. Y entonces ahí me pregunté, ¿y yo quién es que soy? Porque tenía claro el personaje que había interpretado la ejecutiva exitosa muchos años. Ah, se lo tenía claro. El personaje de la esposa lo tenía claro. El personaje de la mamá lo tenía claro. ¿Y quién estaba detrás de ese personaje? ¿Quién era la actriz que había interpretado esos personajes tantos años? E inicié un proceso de autoconocimiento que me hizo llevar a encontrarme con la niña Carolina. Y resulta que cuando yo era niña, yo estaba absolutamente convencida que era maga. Y hacía magia. Claro, cuando uno cree en la magia, la magia pasa. Y entonces, yo vivo en Bogotá, frío, lluvioso, yo quería salir a jugar de chiquita, y obviamente la lluvia... Y yo ponía las manos así como composición de oración, y cantaba sol solecito con toda la fuerza de mi alma, sintiendo el sol calentándome, y les garantizo que siempre paró la lluvia y pude salir a jugar. Pues yo hacía magia. Y entonces, en ese proceso, dije, ¿qué tal que la magia sí exista? Y empecé a estudiar del cerebro humano. Mi mamá es neuropsicóloga, mi mamá nos pintaba en las servilletas cerebritos y nos explicaba, y uno no le paraba bolas, y dije, voy a pararle bolas a esto que decía mi mamá. Y luego empecé a entender de física, y luego me conecté con la espiritualidad, y me di cuenta que la ciencia, que va un poco atrás, cada vez se está corroborando más lo que la espiritualidad y el conocimiento ancestral nos decía. Y dije, pues esta vaina está muy buena, voy a practicar, ¿qué tal que la magia exista? Señoras y señores, pasé del peor momento de mi vida al mejor momento de mi vida. Hoy estoy, felizmente, recasada con un paisa churrísimo. Quiero decirles. Conectada con la abundancia, absolutamente reconectada con la abundancia. Bendito sea Dios, gracias a Dios. Adicionalmente, veo crecer a mi hija sana y feliz, y el 31 de marzo del año pasado tomé la decisión de dejar 27 años en el mundo corporativo para dedicarme 100% a mi llamado del alma. Entonces, la magia existe. Esa es la respuesta a tu pregunta, Manu. La magia existe, y la podemos hacer todos, y es gratis. Y aquí les vamos a contar cómo se hace magia. Caro, mil gracias. No, de verdad. Ahorita decíamos, bueno, estamos hablando acá de ese bienestar físico y emocional. Estamos hablando del movimiento, del cuerpo, pero realmente lo que más debemos de cuidar es los pensamientos. Es lo que nosotros creemos, como decías ahorita, hacemos magia, pero la magia se crea a raíz de mis pensamientos, de las conexiones que tengo todos los días. Por eso también ahorita decías, logré en algún momento darme como el permiso de saber que no estaba conectada con mi propósito. ¿Cierto? Hoy los líderes de las organizaciones tenemos un gran reto. ¿Cómo logramos que nuestros colaboradores se conecten con ese propósito que habita en ellos? Con esa magia. Como líderes, ¿qué podemos hacer hoy? ¿Qué nos podemos llevar ahorita a las organizaciones para empezar a que la gente sienta que tiene identidad con su organización, que es mejor ser humano? Porque podemos entregarle todo, pero si su alma no está bien, por supuesto no va a entregarlo mejor a la organización. ¿Qué les podemos decir hoy a estos líderes? Varias cosas. Yo no sé si ustedes han oído la metáfora de la naranja de Wayne Dyer. Si no se las voy a contar. Y perdón, me paro que me fluye más parada. Tranquila. Si uno coge una naranja y la espicha, ¿qué sale? ¿Jugo de naranja? ¿Sí o no? Pues si nos cogen a nosotros y nos espichan, ¿qué sale? Lo que tenemos dentro. Clarísimo, ¿no? Esa es una metáfora que Wayne Dyer usaba y es una metáfora que en parte responde tu pregunta. Entonces, lo primero es damos de lo que tenemos dentro. Yo no puedo dar lo que no tengo. Es imposible. Entonces, si queremos que nuestros colaboradores en la empresa den lo mejor de sí, tenemos que estar concentrados en que ellos tengan la capacidad de tener eso adentro. Entonces, las empresas, lo decían ahora en el panel, las empresas no son los edificios, no son el legado, no son el logo por bonito que sea y por caro que sea, no son el valor de la acción. Las empresas somos los seres humanos. Y a donde vamos nosotros va la empresa. Entonces, lo primero es, de verdad, que las empresas no sean centradas en los números. De verdad. Los números son una consecuencia. De verdad. De verdad. Eso uno lo dice y todo el mundo, ay, sí, sí, sí. Va, uno llega a la empresa, aquí van los números, los números, los números, los números, los números. Y eso es el mundo al revés. Y hemos vivido en el mundo al revés muchos años. Cuando uno se da cuenta, y seguro aquí habrá muchos ejemplos, que realmente el activo, y perdón por la palabra, más valioso de las empresas, somos los seres humanos. Y nos concentramos de verdad en los seres humanos. Y por eso el área de talento humano es el área más berracamente estratégica para cualquier negocio. Cuando nos concentramos en los seres humanos, desde ahí los resultados se dan. Está estudiado, es matemático, y seguimos cayendo en el discurso, somos centrados en el ser humano. Bueno, en la práctica, aquí van los números. Entonces, ese es un tema muy importante. Entonces, si nos vamos a centrar en el ser humano, tiene que ser genuino. No tiene que ser de discurso. La verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Si nuestra empresa no es centrada en el ser humano, no puede pintarse y maquillarse para parecer centrada en el ser humano y hacer una campaña de publicidad de no sé cuánta plata para decir que es centrada en el ser humano y no lo es. Y además, los seres humanos todos tenemos un detector de mentiras como acá, como por acá. Y uno entra y dice, uy, este discurso es una cosa y hacen otra. En cambio, cuando hay alguien auténtico, una empresa, un líder, uno lo siente. Y por ahí se va. Y el salario emocional, y eso lo saben ustedes más que yo, es más importante que el salario monetario. La gente que renuncia porque en otra empresa le van a pagar 100 mil pesos más y llega y no hay salario emocional, se vuelve con el rabo entre las patas a golpearnos la puerta. Y págueme menos de lo que me ganaba, nos dice. Entonces, la verdad, la autenticidad, que las empresas vivan realmente lo que son. Y desde ahí pasa lo que dice Manu, que nos conectamos con algo superior a nosotros. Ustedes seguramente habrán oído del proyecto Aristóteles de Google. El proyecto Aristóteles de Google dice que para hacer equipos altamente eficientes, altamente exitosos, con altos resultados, hay que garantizar cinco cosas. Esto salió de un estudio que hizo Google porque se dio cuenta que había unos equipos así súper exitosos, que cumplían todas las metas, que eran impresionantes, y unos equipos que no. Y se pusieron a mirar qué tenían los equipos más exitosos en común. Número uno, garantizaban la seguridad psicológica, la base. La gente podía ser quién es. Y si soy gay, puedo ser gay en mi empresa. Si uno es gay en su casa y llega a la empresa y tiene que usar una máscara, ¿cómo va a dar uno lo mejor de uno si uno está interpretando un personaje que no es uno? Entonces, lo primero, seguridad psicológica. En Colombia somos muy dados al bullying, al chiste, al chiste contra las mujeres, al chiste también contra los hombres, al chiste contra los negros, los blancos, los indígenas, los rojos, los de pasto, los de no sé qué municipio. Y esos chistecitos que uno se ríe, esos chistecitos van minando la seguridad psicológica. Y no se trata de no tener humor, qué delicia reírse. Pero ese tipo de cosas, en los equipos que culturalmente las aceptamos y las repetimos, minan la seguridad psicológica. Y esa es la base. Segundo tema importante para que las organizaciones conecten con el ser humano. Claridad en la estructura y en los roles. Algo tan elemental no se cumple. ¿Cuántos equipos no les pasa esto que de repente uno le dice al otro Oiga, ¿y usted por qué se metió en eso? Eso era mío. Y el otro, ¿cuál mío? ¿Cuál suyo? Eso es mío. O nadie hace algo que tocaba. A eso le tocaba a usted. A no, mi hijo le tocaba a usted. Porque no hay claridad en la estructura y en los roles. Y cuando hay claridad en la estructura y en los roles, además se produce un tercer factor que se llama la confianza. Y es que yo hago lo que tengo que hacer, lo hago de la mejor manera. Y yo confío en que tú, mi compañera de equipo, hagas lo que te corresponde de la mejor manera también. Y entonces todos sabemos que podemos confiar en todos. Tercer factor de éxito de un equipo altamente exitoso. la confianza. USAID hizo un estudio en Colombia, muy triste, hace un par de años, justo antecitos de que la pandemia se volviera lo que se volvió. Y descubrió que el principal problema en Colombia es la desconfianza. No confiamos ni en el vecino. Imagínense. La tercera característica de los equipos altamente exitosos es confiamos en los demás. La cuarta y la quinta son divinas. La cuarta es, cada miembro del equipo sabe que su trabajo tiene un impacto en los demás, en la empresa, en los resultados. Cada persona sabe que su trabajo es personalmente importante para sus compañeros y para la empresa. Cuando uno ve personas que sienten que hagan o no hagan a la empresa le da igual, pues con qué motivación van a ir a trabajar, con qué fuerza, con qué energía. Y el quinto y último punto, la quinta conclusión del proyecto Aristóteles de Google, es, cada persona del equipo, y el equipo como un todo, saben que su trabajo es además significativo socialmente, impacta a la sociedad. es muy poderoso, no importa lo que hagamos. ¿En qué trabajas? ¿En una empresa de zapatos? ¡Qué maravilla! Estás poniéndole un producto de calidad a los pies a la gente para que camine. ¿De teléfonos? ¡Qué maravilla! Estás permitiendo la comunicación, no importa en lo que trabajemos. nuestro trabajo tiene un impacto social, y la conciencia del impacto social es muy poderosa. Entonces, como líderes, y concluyo con esto Manu, debemos garantizar que la central del ser humano sea verdadera, sea auténtica. Debemos hacer todo lo posible para que ese ser humano esté en seguridad psicológica, para lo que los equipos tengan estructuras, reglas claras, para fomentar la confianza, para que la gente sepa que su trabajo genera un impacto y sea personalmente significativo. Gracias, mi Caro. Caro, pero finalmente los líderes somos seres humanos. O sea, nosotros no somos las posiciones, somos seres humanos. Y para poder confiar, para poder garantizar conversar con las personas, para tener esas claridades, nosotros también tenemos que sentirnos como seres humanos, con confianza, con amor propio, con valentía también para asumir nuevos retos. Tú siempre hablas de que los seres humanos tenemos cinco poderes, empezando por el amor propio. Cuéntanos un poco de los cinco poderes del ser humano, porque esto va conectado a ese bienestar físico y emocional. ¿Cuáles son los cinco poderes? Claro que sí Manu. En efecto, los líderes tenemos que empezar por autoliderarnos a nosotros mismos. Dee Hawk, el fundador de Visa, decía que un líder debe tener en su agenda como mínimo el 40% del tiempo para autoliderarse. Y yo creo que incluso más. Incluso más. Entonces, vamos a hablar de los cinco poderes. Disclaimer. Antes de arrancar los cinco poderes. Ya les dije que son gratis. Ya les dije que son derecho de nacimiento. Y para usarlos, atención a esto, solo necesitamos las tres Ds. D de dedo. La primera D. Decisión profunda. Vamos a entender. ¿Qué es una decisión light? Mañana empiezo dieta. Y entonces uno se come el huevito, seco, la media arepita, y entonces va al almuerzo y uno pide la proteína y la ensaladita y suá que te ponen el postre en la mitad de la mesa. Uno dice, no, pues una cucharadita y lo pruebo. Y la dieta, pues empiezo mañana. Eso es una decisión light. Mañana hago ejercicio y suena el despertador a las cinco de la mañana y uno estira el brazo y apaga ese celular y uno bien arrunchadito. Y tú dices, no, pues empiezo el lunes de la otra semana. Eso es decisión light. Decisión profunda, se siente acá. A ver, mujeres, como cuando decimos no va más con este tipo. Ya le di muchas oportunidades, esta vez de verdad. Y uno lo siente acá. Y el mal le puede inundar a uno la casa de rosas, chocolates, el mariachi, y uno dijo, no va más. Y no va más. O los hombres. Igual. Los hombres, por ejemplo, dicen, pues no me aguanto más este trabajo, por ejemplo. O esta relación, lo que sea. Y no, y se siente de acá. ¿Han sentido esa decisión profunda que dice, y no más? ¿Han sentido? Esas son las decisiones profundas. Bueno, para usar los poderes se necesita una decisión igual de profunda acá. De compromiso de ustedes con ustedes. Segunda D. Determinación. Voy por lo mío. Voy por lo que me merezco. Porque soy suficiente. Esto es bien importante, porque es que el tema de que me falta un centavo para el peso, eso es para los otros, sino para mí, nos pone una talanquera. Entonces, determinación. Voy por lo mío, porque me lo merezco, y porque soy suficiente para eso que quiero. Y la tercera D, para usar los poderes, la tercera D es una D doble. Esa viene con bono. Disciplina diaria. Esto es de todos los días. Y los que estén acá, que sean amigos y que se conozcan, acuérdense de esto. Poder número uno, rápidamente, el poder del amor propio. Es el piso, la base, el fundamento para construir el edificio de la vida. Si a mí me preguntaban hace unos años, ¿usted se quiere? y yo he dicho, pero claro, ¿cómo no va a querer? Pero por dentro, tenemos eso que les decía hace un segundo. Me falta un centavo para el peso. Yo me paraba y hacía una presentación y me bajaba y la gente, ¡ay, qué buena presentación! Y yo por dentro, no, me faltó decir esto, como soy mucha bola, se me olvidó esto. Látigo. Una oportunidad interesante, eso es para los otros, uno siempre ve las cosas buenas en los otros y a veces no las vemos en uno, nos damos de verdad fuerte. Entonces, el amor propio es el piso, la base, el fundamento. Y no se trata de volvernos egoístas, todo lo contrario, se trata de volvernos generosos. Si nos ponemos en primer, segundo y tercer lugar a nosotras, primero yo, segundo y tercero yo, con amor, porque me lo merezco, porque me quiero, porque me protejo, imagínense cómo voy a estar de bien para darle todo al mundo. Pero cuando pongo de primero a mi marido, a mi trabajo, a mis hijos, a mi pareja, me dreno, es como un vaso, se le acabó el agua, di todo y llegó un momento y estallé, ya no tengo más para dar, porque lo puse, primero todos los demás. Entonces, primero uno, segundo uno, tercero uno, no es egoísmo, sino generosidad. Es poderosísimo el amor propio, es poderosísimo, uno con amor propio vuela. Y si aquí ya son magos, el nivel de conciencia de la magia, es muy alta en este grupo, imagínense, incrementándole al amor propio. Segundo poder, estirar el tiempo. Ya sé que van a decir, señoras enloquecido, ¿cómo que estirar el tiempo? Si es que el tiempo no alcanza, y además, ¿qué tiempo se va a estirar? Si el reloj marca las horas, y todas las horas son 60 minutos, y todos los segundos son 60 segundos. El tiempo se puede estirar. Voy a darles ejemplos, de qué pasa con el tiempo. No les ha pasado que a veces, de repente, llega mayo y uno dice, ¿cómo? ¿Mayo ya? Pero es que hace 5 minutos era enero, y era navidad, y como así este año va volando. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado que el tiempo se vuela? Pero a ver, imagínense que está en una reunión, y tienen un plan buenísimo de almuerzo, una reunión de esas de 11 de la mañana, con un plan espectacular, y la persona que está hablando en la reunión, habla así en línea recta, y uno con el plan buenísimo, y uno mira el reloj, y no ha pasado sino un minuto. ¿Les ha pasado? ¿O hay de que uno esté bien diafán esperando a alguien, y no baja, y uno mira el reloj, un minuto, y uno este tiempo, ¿por qué no pasa? Entonces, ¿cómo así, que independiente de lo que marca el reloj, a veces el tiempo se va volando, y otras veces va muy despacio? Porque señoras y señores, el tiempo lo experimentamos, en un solo lugar, en nuestra cabeza. La experiencia del tiempo, la vivencia del tiempo, está solo en nuestra cabeza, y puede hacer que el tiempo, pase rápido o pase lento, la experiencia del tiempo, es cuestión de percepción. ¿Cuál es el sweet spot del tiempo? ¿Cuál es el punto dulce del tiempo? El presente. A ver, aquí y ahora, aquí y ahora, en esta conferencia, con Manu y conmigo, aquí y ahora, en este instante, atención, atención, aquí y ahora, en este instante, en este mismo segundo, concentrados aquí con nosotras, aquí y ahora, en este instante exacto, no existe ningún problema, no existe el sufrimiento. Aquí y ahora, en presencia, total, estamos en paz. Cuando existen los problemas y el sufrimiento, cuando la mente se sale del aquí y ahora, y se va para el pasado, y se acuerda de la pelea, del problema, de la deuda. Cuando se sale del presente, se va para el futuro, y construye una película de Hollywood de terror, me van a echar, se va a acabar la empresa, la pandemia va a acabar el mundo, se va a quebrar. Rusia, Ucrania, lo que sea, las elecciones, la película de terror, y empezamos a evitar la película, y estamos aquí en una conferencia chéverísima, con FENAL, con un evento buenísimo, y estamos habitando la película de terror, y empezamos a sufrir, y el corazón se acelera, y uno se angustia. Volvamos al presente. Y la regla del 8x3, 8x3 es 24, 24 horas tiene el día, 8 horas dicen los médicos para dormir, yo duermo 7, me queda una de balance a favor, pero son 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar. Yo también decía, 8 horas no alcanzan, es que es la cantidad de trabajo que tengo. Yo tenía una libreta donde anotaba lo que hay que hacer, y cada 3 que tachaba, me aparecían 5 nuevos, brotaban mágicamente de la tierra. Y resulta que es que esas 8 horas que uno tiene para trabajar, uno está disociado, uno no está en el presente, el cuerpo está contestando un correo electrónico, y la cabeza está haciendo 300 cosas más. Entonces uno, el cuerpo hace una cosa, la cabeza hace otra, vive en disociación. Y encima el celular nos interrumpe en promedio 150 veces al día. Y el cerebro tarda 23 minutos en llegar al mismo nivel de concentración que tenía antes de la interrupción. ¡23 minutos! El tiempo se nos va como arena entre los dedos. Hay que apagar las notificaciones, el celular lo vean al final de cada hora. Ojo, 8 horas para trabajar en presente, concentrados, en foco, van a ver cómo empieza a rendir el tiempo. Y 8 horas de regalo para nosotras. Ah, es que me toca meterme en un bus. Bueno, ¿y qué estás haciendo en el bus, o en el carro, o en el taxi, o en el Uber, en lo que te vayas a tu trabajo, a visitar al cliente, lo que sea? Si estás con la cabeza en el pasado repitiendo una película de algo que no puedes cambiar porque ya pasó, o en tu función de director de película de Hollywood imaginando una película de terror, tráete al presente. Oye un audiolibro, oye un podcast, disfruta el momento. Y si estás comiendo, no comas con el pinche celular al lado. Siente la textura, el sabor de los alimentos. Y si estás con tu familia, ¿qué hace uno cuando uno está con la familia pensando en el trabajo y cuando uno está en el trabajo pensando en la familia? ¡Nada! Cuando uno está con la familia, está con la familia. Cuando uno está con uno, está con uno. Entonces, así se estira el tiempo. 8 por 3, 24. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar enfocado en presente y 8 horas de regalo para nosotros. Disfrutando la familia, disfrutando los alimentos, aprendiendo. Poder número 3, el poder de la palabra. Y no voy a hablar de la película El secreto ni las afirmaciones positivas. Dice la neurociencia que cada vez que utilizamos palabras, nuestro cerebro, a través del hipotálamo, manda una señal a la bioquímica del cuerpo. ¡Ojo a esto! Si las palabras que usamos son negativas, de queja, de crítica, de juzgar al otro, de juzgarme a mí, de juzgar a mi ciudad, a mi país, a los políticos, a mi jefe, a mi compañero, a mi esposo, a mis hijos, a mí misma, al que sea, se desata automáticamente la bioquímica del sufrimiento. El cortisol se dispara, las hormonas del estrés, y empezamos a sentirnos mal. Y esa química de nuestro propio cuerpo es adictiva. Y el cuerpo nos pide más, y nos pide más. Y por eso uno ve gente muy grande que es adicta a su propio sufrimiento y a cada solución que uno le da, le tiene un problema nuevo para estrenar. ¿Dónde está el poder? Todo lo contrario. Decir todo lo que tenemos que decir en positivo, en propositivo, en constructivo. Todo. No guardar nada porque si no, un día explota el volcán y nos cae el lado ardiente a nosotros y a los demás. Cuarto poder, rápidamente, el poder del pensamiento que lo mencionaba a mano. Tenemos entre 60 y 80 mil pensamientos al día. 95, 98% repetitivos. Y uno dice, ¿y por qué mi vida no cambia? Pensando en piloto automático, todos los días lo mismo. Tenemos la capacidad, señoras y señores, de observarnos. A ver, hagamos un ejercicio. Cuando yo diga tres, lean las tres primeras palabras de esta columna de la mitad. Desde protección a entendimiento. En voz alta. Uno, dos, tres. Protección, afecto, entendimiento. Maravilloso. Hicieron magia. Mientras ustedes leyeron esas tres palabras, su cerebro no les mandó ni un solo pensamiento. Ustedes tomaron el control. Eso lo podemos hacer. Cada vez que nuestro cerebro nos mande pensamientos depresivos, de tristeza, de frustración, de aburrimiento, de miedo. Ojo, el miedo no existe. El miedo es solo un estado mental. Obsérvense, reconozcan y hagan lo que hicieron ahora. Dele una orden a su cerebro de que haga una actividad, como leer, en voz alta, que anule esos pensamientos que los empiezan a hundir y los mete en una espiral depresivo. Hay que saber observarnos. Yo siempre hago este gesto para gestionar esos pensamientos. Hay una frase, que es una verdad científica. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian. Yo cambio la manera de ver las cosas, pienso diferente, actúo diferente, obtengo resultados diferentes. Y quinto y último poder, el poder de las emociones elevadas. Mano, no me vayas a matar, que me fui un poquito larga. No, para nada. Vamos muy bien. El poder de las emociones elevadas. Ustedes ya sabrán a estas alturas de la vida que las emociones no son ni buenas ni malas, sino son necesarias. ¿Cómo son? Necesarias. Necesarias. Todas nos dan señales. Pero hay un set, hay un grupo de emociones particularmente poderosas que se llaman las emociones elevadas. Elevadas. Como por ejemplo, cuando estamos enamorados así, que uno se siente así como flotando, como... ¿Sí o no? Uno se siente como elevado. ¿Todos se han sentido elevados alguna vez? ¡Sí! Todas las emociones que vienen del amor son emociones elevadas. Por ejemplo, cuando ayudamos a alguien. En el momento en que hacemos la acción de ayuda, uno se siente elevado. Dar y recibir ocurren al unísono. Yo doy y automáticamente recibo esa sensación de elevamiento, de felicidad. La generosidad, la cooperación, el servicio, el perdón incluso. Cuando yo no perdono, porque tengo una piedra aquí en la espalda, un costal de piedras, pues ¿cómo va a elevar? Cuando yo perdono, ah, es que no puedo perdonar porque no me ha pedido perdón. Bueno, si no he pedido perdón, problema del otro. Si usted no perdona, problema suyo, que es el que está cargando el costal de piedras. Entonces, el perdón es un acto de amor propio. Cuando yo me paro en mi poder número uno, el poder del amor propio, y perdono porque yo me lo merezco, porque yo me quiero, porque yo soy suficiente, me quito el costal de piedras, me siento elevado. Eso es como cuando uno carga una mochila por una montaña bien pesada, llena de víveres, y llega uno finalmente a la parte de arriba de la montaña y uno se quita la mochila, uno se siente como que flota. Igualito con el perdón. Entonces, las emociones elevadas son el quinto poder. Cuando entramos en emoción elevada, pasa una cosa que está estudiada por la ciencia, y es que nuestro cerebro de la cabeza se conecta fisiológicamente con un segundo cerebro del tamaño de un ratón que tenemos en el corazón, más o menos 40.000 neuronas, que tenemos un cerebrito chiquito en el corazón. Cuando los dos cerebros se conectan en emociones elevadas, en coherencia fisiológica, tenemos una capacidad gigantesca de alterar nuestro ADN, de sanarnos. Esos son los cinco poderes que están además atravesados por un sexto poder transversal, que es el poder de elegir de nuevo pensamientos, palabras, actos. Metí la pata, echo para atrás y cambio. Entonces, esos son los cinco poderes, Manu. Súper, mil gracias. Entonces, vamos a repetirlos. Los cinco son amor propio, el poder del tiempo, el ocho por tres, el poder de las palabras, el poder de los pensamientos, poder de las emociones elevadas y el sexto, el poder de elegir. Bueno, Caro, vamos a decirles que le digan a la persona que tienen al lado, llevamos la mitad del tiempo ya, qué es lo que hasta este momento se van a llevar hoy después de esta conferencia. O sea, hasta este momento, qué es lo que más les ha gustado. Cuéntenle pues a la persona que tienen al lado para que ustedes también sean parte de esta conversación que se han llevado. ah, qué lindo, no se conoce. No. 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 Qué bonito verlos conversar. Bueno, vamos, si quieren, aquí continuando. Claro, están emocionados Bueno, volvemos a la aquí y a la ahora Gracias por compartir Están muy muy emocionados Bueno, muchas gracias Ahorita hablábamos de las emociones Y creo que las emociones son lo que habitan nosotros todos los días Y finalmente en el cuerpo es donde llevamos las emociones Caro, ¿qué hábitos podemos tener para gestionar mejor las emociones? Porque también ahí nuestro rol de líder, nuestro rol de padre, de madre También de ser humano, muchas veces tú lo decías ahorita Nos cargamos y en el momento que explotamos Pues se viene todo y se vuelve mucho más compleja la vida Algunos hábitos para gestionar mejor las emociones O unos tips para poder gestionar mejor las emociones en ese día a día Bueno, les quiero regalar tres herramientas muy poderosas La primera es una llave que abre una puerta mágica Que se llama la pausa En la mitad de una situación estresante Angustiosa En el trabajo, ¿no? Obviamente si alguien se está muriendo, no me hagan caso Pero si alguien no se está muriendo Está en el trabajo, uno está en la pelea Con el cliente, con el colaborador, con el jefe, con el que sea Acuérdense En la pausa está Dios Wayne Dyer decía Get in the gap Vete a ese espacio La cábala dedica tomos enteros A hablar de ese espacio que hay entre acción y respuesta Responder Responder Es entrar en responsabilidad La responsabilidad es la habilidad de responder De hecho Cuando no dejamos esa pausa en la mitad Reaccionamos Devolvemos el puño Devolvemos el ataque Y ahí viene después el problema El arrepentimiento, etcétera Cuando nos permitimos la pausa El espacio entre acción y respuesta Recuperamos nuestro poder Entramos en presencia El presente, el ejercicio que hicimos ahora Entramos en presencia Cuando estamos en presencia Estamos en Dios Si no creen en Dios, igual funciona Cuando estamos en presencia, estamos en Dios Y en vez de reaccionar Respondemos La pausa es Hiper, mega, ultra, recontra, poderosa Nos explican el poder de la pausa Cada vez Que no hacemos la pausa y reaccionamos Estamos con una posibilidad cercana al 100% De meter la pata Cada vez que nos podemos observar Caemos en cuenta De lo que está pasando Y hacemos una pausa Y respondemos de una manera diferente Tenemos una posibilidad cercana al 100% De salir bien de la situación Sea la que sea Ah no, es que ya metí la pata Ya reaccioné Y devolví el puño Y devolví la agresión Obsérvate Umbral Respondo Pero si ya la embarré Igual me puedo observar Acuérdense Salirme de la habitación Física o mentalmente Y volver a comenzar La pausa número uno La pausa es poderosa Años de investigación Sobre la pausa La cábala Get in the gap La pausa Herramienta número dos Relacionada con la anterior Se llama 5, 4, 3, 2, 1 Hay un libro así de gordo Que explica el poder del 5, 4, 3, 2, 1 Se los voy a explicar con ejemplo concreto Cuando Volvemos a Mañana Empiezo a hacer ejercicio Y pone uno La alarma del celular A las 5 de la mañana Suena la alarma La mente dice No, que voy a hacer ejercicio Si estoy delicioso Arrunchadito en mi cama Hago ejercicio mañana Uno utiliza 5, 4, 3, 2, 1 Y genera una acción Que suspende Automáticamente El pensamiento De la pereza Y uno se para y hace ejercicio Tengo una conversación difícil Con mi jefe Con mi jefa Con mi colaborador Con mi colaboradora Con mi marido Con mi esposa Estoy así con el corazón Así con susto Uy, tengo que decirle esto ¿Cómo se lo va a decir? ¿Cómo va a reaccionar? 5, 4, 3, 2, 1 Suspendo inmediatamente Lo que esté pasando Por mi cabeza Y entro Es una herramienta poderosa Tercera herramienta poderosa Quizá ya la conocen Se la recuerdo Porque a veces uno se las sabe Y no las usa Las poses de poder Las power poses Que están ahora tan de moda Posiciones de extender La naturaleza El animal va a atacar Y se extiende El atleta va a ganar La competencia Y se extiende Dos minutos De una pose de poder Váyanse al baño Antes de La conversación complicada Antes de la negociación difícil Antes de anunciar Una decisión Dos minuticos Se va en pose de poder La de la mujer maravilla Dos minuticos Automáticamente Se baja el cortisol Automáticamente Aumenta la tranquilidad Automáticamente Se dispara la capacidad De tomar riesgos Dos minuticos De una pose de poder Nos cambia Una reunión Y una herramienta De bonus Es una respiración Que activa El sistema parasimpático Para traer sensación De calma al cuerpo Muy fácil Inhalan a tres tiempos Sostienen tres Exhalan en cinco Háganlo un par de minutos Inhalan en tres Un, dos, tres Sostienen Un, dos, tres Exhalan Un, dos, tres Cuatro, cinco Ahora hagámosla acá En este momento Vamos a hacerla A ver Inhalamos Un, dos, tres Sostenemos Dos, tres Exhalamos Dos, tres Cuatro, cinco Inhalamos Dos, tres Sostenemos Dos, tres Exhalamos Dos, tres Tres Cuatro Cinco Tan fácil Y gratis Y activa el sistema parasimpático Y recupera sensación de calma Y bienestar Hay herramientas prácticas Para usar en la oficina Señoras y señores Súper Qué rico mi Caro Caro Tú vienes de una experiencia Profesional muy interesante Del rol que muchos De los que estamos acá Digamos Tienen que es Liderar talento humano Tener talento humano Hoy hablábamos Esta mañana Que contener ese talento humano Porque retener No es la palabra Que más me gusta Más contener Hoy hablamos de fidelizar Cierto De que el colaborador Este conectado Con su propósito De vida Y su propósito De organización Qué podemos hoy Llevarnos Desde ese bienestar Físico y emocional Para implementar En las empresas Para que haya más Engaming Para que la gente Se sienta más feliz Hoy trabajando Y sobre todo Que hoy finalmente Y lo veíamos Esta mañana El trabajo ya se hace Hoy desde cualquier lugar Porque no es ese lugar físico Sino donde yo estoy Conectado con el alma Con mi espíritu Como organización O sea Hoy Qué se pueden llevar Todos estos líderes De talento humano Para que en sus empresas Haya Engaming Para que las personas Sientan ese flow En el momento de trabajar Y puedan entregar Lo mejor que ellos tienen El río en el que navegamos Todos los días En nuestra empresa No importa si es físico O virtual Es el río de la cultura Y en nuestros países En Colombia en particular La cultura suena a cosas Ay como aburrida Pues sí Toca poner unas vainas En las paredes A ver los de talento humano Hagan la celebración De Navidad Celebren los cumpleaños Sí o no Eso ahí es como Ay pues toca Porque como las empresas Son centradas en los números Y resulta que la cultura Es realmente El río en el que navega Toda la empresa El río en el que navega La estrategia La famosa frase De Peter Drucker De la cultura Se come la estrategia Al desayuno Es cierto O sea uno puede tener La mejor estrategia En el Excel Pero si la cultura No permite Que esa estrategia Fluya Hasta ahí Llegamos Entonces ¿Qué podemos hacer? Trabajar en la cultura ¿Cómo se trabaja En la cultura? Hay muchas maneras De hacerlo Lo primero Lo que les decía La autenticidad Yo no puedo inventarme Una cultura mentirosa Que no sea lo que yo soy Si estamos en una empresa Cuyo alma No sea el alma Que nosotros Sentimos que debe ser Que pone por encima Quién sabe qué Por encima De los seres humanos Quizás estamos en la empresa Es equivocada Entonces la cultura Utilicemos champions Los campeones Cada área Siempre va a tener Gente entusiasma Entusiasta Con ánimo Con ganas Espontáneamente Que se levanta la mano Y que se ofrece Para ayudar Volvámoslo los campeones Démosle reconocimiento Como campeones Porque se vuelven Influencia positiva Así como están Los famosos líderes negativos Que están quejándose Todo el día Entonces uno ve a alguien No es que este país Es lo peor Y ahora sí nos llevó el que sabemos Y llega el otro Uy usted no sabe A mí me va peor que usted Porque es que encima De todo tal cosa Y llega el otro Esos líderes negativos Que generan bola de nieve negativa También están los positivos Entonces identifiquemoslos Trabajemos con ellos Démosle visibilidad Démosle reconocimiento Y que nos empiecen a generar Ese efecto positivo Y además usamos Todos los incentivos Que eso se lo saben ustedes Más que yo Incentivos de salario emocional No estoy hablando Necesariamente de plata Que también podría uno tener KPIs Así como hoy las empresas Tienen KPIs de equidad A Dios gracias De equidad de género Que también haya KPIs De bienestar Que también al comercial Al de negocios Al de operaciones Al de tecnología También los midamos Por KPIs de bienestar Entonces tenemos Las medidas Cualitativas Y las medidas Cuantitativas Las medidas De data dura Y las medidas De data De los famosos Power skills Los antes Pésimamente llamados Habilidades blandas Que ahora Harvard Bueno la reautizó Hace como cuatro años Los power skills Que ahí tengamos También indicadores Y desde ahí Navegamos y transformamos La cultura Todos los días Es súper poderoso Desde ahí Las empresas cambian Y los resultados Vienen por añadidura O sea que En las organizaciones También podemos hacer magia Claro que sí La magia No únicamente Está en cada uno De nosotros Como seres humanos Sino también podemos Lograr ser Empresas mágicas Para que los colaboradores Se sientan cada vez Más felices Claro antes de ir Abriendo el espacio De las preguntas Hoy las mujeres Lideramos Las organizaciones Aquí podemos ver Que casi el 80% De los asistentes Es mujeres Las Cuéntanos algo Que Diga hoy Les quiero regalar A las mujeres Cómo nosotras Podemos ser mejor Cada día O sea de todo Lo que nos has contado De cómo hacer magia De los cinco poderes De ese 8x3 Porque yo creo Que ese 8x3 Nos movió bastante A las mujeres Cierto Yo cuando estaba Escuchando todas Tus conferencias Yo decía Uy este 8x3 Porque la vida Finalmente es un equilibrio Cierto Y nosotras pues Lideramos No solamente Lo que hacemos En nuestros hogares Sino también Lideramos Muchos espacios Entonces háblanos Un poco de ese liderazgo De las mujeres Cómo logramos Cada vez Poder transformar Más Nuestro entorno Y también Todo ese tema Comunitario Y social Porque las mujeres Podemos transformar Y cambiar un entorno Háblanos un poco De eso Hay un tema Que quiero decir Y es Que este de verdad Es el momento De la energía femenina Este es Como nunca antes En la historia La energía femenina La tenemos las mujeres Por supuesto Y la tienen también Los hombres Yo personalmente sostengo Que uno le atrae Un hombre Lo masculino Y se enamora De lo femenino Entonces este es el momento De la energía femenina Que tenemos mucho las mujeres ¿Qué pasa con esa energía En el mundo corporativo? Que la solemos opacar ¿Por qué? Porque toca ser competitivos Hiper eficientes Agresivos Y entonces subimos Y entonces subimos Nuestra energía masculina Un montón Para sobrevivir Y para defendernos Y para ser exitosas En ese mundo corporativo Porque es lo que nos está pidiendo Entonces para responderte Manu A tu pregunta es Seamos muy conscientes Así como les decía Observémonos Seamos muy conscientes También De esas dos energías Que tenemos Hombres y mujeres Y miremos Cómo equilibramos Hay veces Hay una frase Que a mí me encanta Y es No hay nada más blandito Que el agua Y no hay nada Que atraviese superficies Más duras O sea El agua lo atraviesa todo Y no hay nada más blandito Que el agua Hay veces que tenemos Que hacer uso De nuestra energía femenina Para atravesar Las superficies duras Las situaciones duras Entonces Número uno Conciencia De esas dos energías En las que habitamos Hombres y mujeres Y las mujeres Volver a dejar surgir Esa energía femenina En el lugar de trabajo Volver a dejarla Esta es la era Para hacerlo Hace unos años Olvídese Uno era Se metía Se metía ahí A la brava Y con la agresividad Y subiendo La energía masculina Número uno Número dos Esta mañana Alejo Melamed Que me lo perdí Sé que él habla De Pues que no tenemos Life work O sea Eso que Life work balance Como si fuéramos Dos seres humanos Cuando realmente somos uno Pues fue un cuento Que nos metieron Hay un plato Sobre la balanza No hay dos Hay una sola persona Entonces ser súper conscientes De que esa persona Es la misma No importa donde esté Y ser súper conscientes De que está en nuestras manos Nuestro propio bienestar Tres Mujeres De verdad Aprovechemos este momento Estamos abriendo paso A las futuras generaciones Bueno yo tengo una chiquita De 10 años Seguramente varias de acá Seremos mamás también Estamos haciendo Un cambio Histórico Gracias también A muchos hombres Que están con nosotras Apoyándonos Y abriendo esos espacios Estamos en primera Línea Del cambio Más Importante En términos De equidad De género De la humanidad Tenemos una gran responsabilidad Y un gran poder En este cambio Y eso No solo ocurre En el entorno corporativo Hay que llevarlo a la casa Frases como No mi marido es muy querido Él me ayuda ¿Cuál me ayuda? Carajo Los hijos son de los dos Los deberes de la casa Son de los dos Me ayuda nada Un hombre Un hombre No, no Me aguanto Porque con cariño No, no Con cariño Con cariño Con cariño Gracias Seguro se le fue la pila De verdad O sea Cómo estamos educando A nuestros hijos En cuántas casas No crecimos Con que le daban El pedazo de carne Al papá El pedazo más grande En cuántas casas En Colombia Terminaban de comer El niño se paraba Y la niña Era la que tenía Que recoger los platos Y llevar y lavar El niño se iba a bañar Y dejaba la pijama Tirada en el baño Y la mamá Le recogía La mamá Le hacía la cama ¿En cuántas casas No nos pasó esto? Tenemos una gran responsabilidad Por las futuras generaciones También por los niños También por los hombres Porque muchas generaciones Crearon hombres inútiles Yo tengo la percepción Que aquí en Paisolandia Fueron mucho más inteligentes Que en la mayoría Del resto del país Pues estoy casada Con un paisa Mi abuelo era de Fredonia Entonces yo tengo La percepción Que aquí están Nos llevan unos pisos Pero de verdad ¿Cuántas familias No criaron niños inútiles? No saben lavar un vaso No saben cocer No saben tender una cama No saben cocinar No les hagamos eso Tampoco a nuestros hijos Hombres y mujeres Estamos en un momento De gran responsabilidad Habilidad de responder De poner semillas poderosas Para el futuro Hombres y mujeres Es el momento De trabajar juntos El nuevo feminismo A mí me encanta Porque es donde Vemos que Nos complementamos idealmente Que podemos trabajar de la mano ¿Hemos vivido en equidad? Sí Muchísima Particularmente En el mundo corporativo Uno se va a una reunión De presidentes de empresas Poquitas mujeres Este listado de AMERCO Si en los 100 líderes del país Hemos sido tradicionalmente Entre 9 y 11 mujeres Entre 89 y 91 hombres Inequidad sí Necesitamos equidad Sin irnos para el otro extremo Para que podamos trabajar juntos No vamos a hacer Lo que nos han hecho Tanto tiempo Lo que nos hemos hecho Porque realmente La responsabilidad es de todas Y de todos Entonces este es un momento Histórico de la mujer Es un momento De mucho poder Es un momento De reconocimiento De nuestros valores Y de nuestra energía Es un momento De actuar Desde esa energía femenina De dejar de interpretar papeles Y si reconocemos sesgos Y si de repente El famoso tema Que una mujer levanta la voz Vieja histérica Menopáusica Va a estar con la regla El hombre levanta la voz Uy valiente Ese es un berraco Ese es que gran líder Si vemos eso Reconozcámoslo Paremos con respeto Y con amor A quien esté diciendo O haciéndolo Eliminemos expresiones asquerosas Como esa perra Y de ahí para arriba ¿Para qué? Eliminemos expresiones En el mundo de los negocios Como uy se bajó los pantalones Que expresión tan asquerosa Eliminemos el Mi intuición me dice Que fulanita no puede viajar Porque es que es mamá Preguntemos Hagamos normal Lo anormal La mujer bombera La mujer policía La mujer militar Hagámoslo normal Este es el momento De nosotras Y de la energía femenina En los hombres Aprovechémoslo Hagámoslo por nosotros Por nuestras hijas Por nuestros hijos Y por las generaciones Que vienen Es un momento De gran poder Y de gran valía Apropiémonos de eso Gracias O sea Todo lo que hemos escuchado En casi estos 55 minutos Tiene que ver con el equilibrio El equilibrio de lo femenino El equilibrio de lo masculino El equilibrio En el trabajo También en lo que pensamos En cómo lo llevamos al hacer Caro, antes de abrir Ya las preguntas Cuéntanos finalmente Cuál es hoy Frente a lo que tú estás viendo Que viene en Talento Humano El gran reto El gran reto que tenemos O sea Hoy Llévese en esto Porque nos tenemos que preparar Porque esto viene Para trabajar En el Talento Humano O sea Para ti Cuál es ese gran reto Que hoy tenemos Hace unos No sé Por ahí Cinco años Se puso de moda La famosa expresión Buca ¿Se acuerdan? Volatilidad Incertidumbre Complejidad La Se me acaba de olvidar En todo caso Eso era antes de la pandemia Y llegó la pandemia Y eso se nos disparó Entonces El mayor reto Es la velocidad Con la que están ocurriendo Los cambios Por tanto Nuestra capacidad De adaptación La incertidumbre Que está generando miedo La complejidad De las cosas Que no son blancas Ni negras Sino están todas En una gama de grises Y ahí es donde Tenemos una función Cuando yo al principio Dije que el área Más estratégica Hoy De una empresa El área de talento humano Es porque Lo que nos saca adelante Son los seres humanos Y el área Que tiene la capacidad De influenciar De enseñar De dar ejemplo De invadir Con esta energía Al resto de la empresa Es el área De talento humano Entonces Vamos uno por uno Volatilidad Si Vamos a una velocidad Que nunca antes Habíamos ido ¿Podemos pelear Con esa velocidad? No ¿Nos vamos a amargar Por algo que no podemos controlar? No Perderíamos el tiempo Acuérdense siempre De separar Lo que controlo De lo que no controlo ¿Controlo la velocidad? No ¿Controlo la volatilidad? No ¿Qué si controlo? Mi actitud ¿En qué me concentro? En mi actitud Incertidumbre ¿Alguien tiene una bola de cristal Para el futuro? No ¿Genera miedo? Sí El miedo es humano Hasta el Papa y el Dalai Lama Les da miedo Sí Los monjes Sí ¿Sufro por eso? No Es una condición humana El miedo Está bien Cuando tenemos miedo Se nos activa la adrenalina Y si nos va a comer un tigre Pues salimos corriendo Y nos escapamos Y el miedo Cuando no estamos En situaciones de vida o muerte Pues nos observamos Lo reconocemos Sabemos que es un estado mental Les enseñamos esto A nuestros colaboradores Sabemos que el miedo No está aquí afuera Que solo está acá Que yo lo creé Y como soy la autora Lo puedo cambiar Yo me inventé mi propio miedo Soy la mamá de mi propio miedo Por tanto puedo ser la mamá De mi propio no miedo Puedo cambiar Adentro Complejidad ¿Sí? Las cosas no son blanco y negro Si fueran blanco y negro De pronto nos aburriríamos un montón Otra vez ¿Qué controlo? ¿Qué no controlo? ¿Desde dónde me estoy parando? ¿Me estoy parando Desde el lugar del Del Que quiere Que todo sea como tiene que ser Y desde la fuerza Y desde el esfuerzo Y desde la sangre Sudor, lágrimas Lucha y sacrificio ¿O me muevo del lugar? Y me paro en el confiar En el responder No reaccionar En el hacer todo lo que está a mi alcance Y dejar fluir Porque es que cuando nos aferramos a algo Desde la fuerza Desde el esfuerzo Vienen los dolores de cabeza Viene el no dormir Es que porque esto no sale como yo quiero Nos aferramos en el ego En el control Y frenamos la magia Y cuando de repente soltamos Entregamos Confiamos Ya hice todo lo que tenía que hacer Lo hice con responsabilidad Lo hice con amor Lo hice de la mejor manera Ahora entrego Y que fluya Hay veces la gente me dice Es que no duermo bien Y yo les hago una pregunta muy sencilla Les digo ¿Y tú tienes fe? Sí, sí, claro Yo tengo una fe impresionante Pues no Si no duermes bien No tienes fe Porque la fe es Entregar Y cuando uno entrega Duerme sin angustias Esa es la fe de verdad Entonces ¿En dónde nos estamos parando? En el lugar de la fuerza Del control Del ego De que todo tiene que ser como yo diga Ese es un lugar de escasez Ese es un lugar de necesidad Ese es un lugar de estar en búsqueda Y no encontrar Hay otro lugar Donde se acaba la búsqueda Donde tenemos fe Donde confiamos Donde entregamos Donde actuamos con responsabilidad Ese es un lugar de abundancia Desde ahí la magia se acelera Eso lo podemos hacer Todos los días de la vida ¿Y me tengo la pata? Me salí Me fui para ese lado Pues me devuelvo Me observo Y me devuelvo Y estas herramientas Que hemos aprendido Muchas más que hay Las podemos enseñar Las podemos compartir Porque además Cuando estamos en grupo Entre todos Ah Estás cayendo en esto Ojo Obsérvate Ay Existe el poder de la comunidad Ustedes saben de esto Más que yo Y entre todos Nos acompañamos Entre todos Nos cuidamos Entre todos Hacemos esto Un entorno seguro Y protegido Y vamos juntos Creciendo Como líderes Siempre tenemos que tener Gente mejor que nosotros Si no seríamos muy bobos Y si tenemos gente Mejor que nosotros Hay que dejarla crecer Volar Y si no seríamos Muy bobos Y si la estamos dejando Crecer y volar Y son mejores que nosotros Vamos a volar con ellos Es posible ser feliz En medio de circunstancias Comillas Duras De incertidumbre Y de complejidad La felicidad laboral Existe Y depende de nosotros Está en nuestras manos Así que Adelante Gracias O sea Dejar ser a esos colaboradores El gran reto que tenemos es Dejar ser a cada uno De nuestros colaboradores Como decía Maturana Amar es dejar Siempre aparecer al otro Entonces el reto Que tenemos en este bienestar Físico y emocional Es que todos los días Gestionemos Mejor nuestras emociones Generemos mejores hábitos Tengamos pensamientos Muy positivos Tengamos ese amor propio Todos los días Más potente Y lo más importante Que creamos En todas las capacidades Que tenemos Vamos a abrir el conversatorio Vamos a preguntarle Nos vamos a dar Diez minuticos Para preguntas Nati nos va a ayudar Con los micrófonos ¿Quién quiere iniciar? Claro Fabio Hola Buenas tardes Mi nombre es Fabio Nelson Peña Gutiérrez Y en este momento Lidero el tema De bienestar laboral En el departamento Con los maestros Hay algo que a mí Me cuestiona Y me deja algo Preocupado Con respecto al miedo Si bien usted dice Que nosotros Somos los propios Autores del miedo Yo pienso Que hay factores externos Que hacen que exista El miedo En ese orden de idea Yo pensaría Que el miedo Si es real Y se materializa Por unos factores externos Nuestros maestros Sobre todo Los que trabajan En ruralidades Muy lejanas Y con el tema De orden público Tan fuerte Que se está viviendo En el país Especialmente En este momento Por ejemplo En el Bajo Cauca En el nordeste Con el tema De la extradición De este señor Hay una serie Hay una serie De amenazas Entonces los maestros Y la comunidad En general Está llena de miedo ¿Cómo hacer uno? ¿Cómo nosotros? Desde el área Bienestar Y más en el sector Público En el educativo Donde no tenemos Un área Fortalecida Desafortunadamente Donde somos Uno o dos personas Nomás Para atender Veinte mil maestros Por ejemplo Que son ¿Qué estrategias Podríamos utilizar Para que los maestros Entiendan Que a pesar de que Existen Esas causas externas Que le generan miedo Ellos tengan Un poco De tranquilidad Es un asunto Muy difícil El manejo Del miedo En estas circunstancias Con respecto A nuestros maestros Te agradezco Infinitamente tu pregunta Voy a hacer Un nivel de profundidad Mayor en lo que dije Cuando yo decía Que si un tigre Está a punto de comernos El miedo es útil Porque nos hace Luchar por nuestra vida Es el mismo miedo Que estás explicando Que tienen tus maestros Que es el miedo De su propia vida Porque hay causas Hay tigres afuera O sea realmente La vida de ellos Puede estar en peligro Entonces En ese caso Ahí es cuando Ese miedo Tiene sentido Porque es un miedo De protección De la vida Ese miedo Nos hace reaccionar Ese miedo Nos dispara la adrenalina Y nos hace correr Más fuerte que nunca Entonces ahí Hay un tema Que es Diferente al miedo Que uno tiene En el mundo corporativo Cuando nadie Le está amanezando La vida No tienen una pistola acá Pero uno se imagina La pistola Entonces ese segundo miedo Del mundo corporativo Que es el miedo De Van a cerrar esta empresa Y siempre uno Tiene razones Comillas objetivas Para pegarse Del miedo El miedo Se alimenta Aquí de un montón De cosas Para ser fuerte Pero si es que En las noticias Dijeron Entonces me alimento El miedo Y el miedo Va engordando Va engordando Y se va Viendo un monstruo Grande Ese segundo miedo Es el miedo Del que hable ahorita Ya voy a volver Otra vez a tus maestros Pero ese segundo miedo Es el miedo Que termina paralizándonos ¿Alguien está a punto De matarnos? No Estamos en nuestra casa Arrunchados ¿Cómo? Sí Y no estamos durmiendo Porque en nuestra cabeza Hay un monstruo horrible Que no nos deja dormir Ese es el miedo Cuando no hay riesgo A la vida Ese es el miedo Que creamos nosotros En la película de terror Porque oímos la noticia Porque fulano dijo Porque sutanita dijo Y nos amarga Ese es el miedo Que podemos observar Podemos contar hasta cinco Podemos gestionar Y podemos darle la vuelta El otro miedo Cuando sí hay alguien Con una pistola Es un miedo Que requiere Levantar la mano Y buscar Solidaridad Es un miedo Que requiere Medidas no individuales Sino colectivas Individualmente Puedes hacer todos los ejercicios Les puedes dar las herramientas Les puedes hablar de la calma Les puedes enseñar meditación Les puedes enseñar técnicas De respiración ¿Les van a ayudar? Sí Claramente A sentirse mejor Pero hay causas Que necesitan otro tipo de medidas Y son otro tipo de medidas Pues fuertes O sea Y si necesitas Protección física Entonces este segundo miedo No es el miedo Del mundo corporativo Porque en el mundo corporativo Normalmente no estamos En la mitad de pistolas Y yo lo que te diría es Hasta donde tú puedes hacer En términos de darles herramientas Y en términos de convocar Solidaridad y apoyo Y darles visibilidad al problema Para que haya también Protección física Es lo que te corresponde a ti Y de paso invitarnos A todos los que estamos acá Para que apoyemos y respaldemos Esa labor Y te agradezco mucho tu pregunta Gracias ¿Alguien más? ¿Quién quiere hacer otra pregunta? Carolina, buenas tardes Mi nombre es Fancy Noreña Yo soy prestadora de servicios En diferentes empresas Ahorita hablabas Ahorita hablabas De que nosotros los líderes Tenemos que garantizar El bienestar De nuestros colaboradores ¿Cierto? Aquí va mi pregunta Que tiene que ver mucho Con el tema De la cultura organizacional En nuestro medio económico Y laboral Las empresas de nuestro país Deben cumplir con las normas Legislativas De este país Y muchos empresarios Les toca crear departamentos De gestión laboral Pero no están plenamente Identificados Con la necesidad De la empresa Como líderes De nuestro proceso De gestión humana ¿Qué nos recomiendas Para trabajar de la mano Primeramente Con la jerarquía mayor Desde la parte emocional? Mira A todos nos toca hacer cosas Que no queremos Y las empresas las hacen Porque es una obligación legal Sin embargo Si somos capaces De encontrar en eso Que no queremos La belleza Empezamos a verlo diferente A mí me toca fregar el piso No me gusta Pero si me pongo a ver Las vetas de la baldosa Y empiezo a encontrar Que forman olas de mar Y que forman paisajes Empiezo a darle Un significado Completamente nuevo A eso que no me gusta hacer Cuando logramos Resignificar Eso Que nos causa pereza Pero que toca hacer Porque es de ley Ahí le podemos dar la vuelta A nuestra actitud Con eso ¿Cuál es ese significado Profundo y poderoso Que genera impacto Que tiene eso Que no nos gusta? Y desde ese nuevo significado Y desde ese nuevo significado Tenemos resultados diferentes Comportamientos diferentes Resignificar Es muy poderoso Es darle la vuelta Entonces para que Le busques Y siempre todo tiene Todo, 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 todo Todo siempre tiene Otro lado Que no estamos viendo Sino que a veces Nos cerramos Uy, esto no Y ya Pero te toca Entonces mira Que le encuentras Y seguramente Hallarás la belleza En él Aquí hay una Última pregunta Que tienen allí Las manitos levantadas Vamos con la última Pregunta a mano Para ir cerrando El conversatorio Buenas tardes Yo soy la encargada De bienestar laboral De la S. Metro Salud Tenemos 52 puntos De atención Todos completamente diversos Y tenemos un personal Que ha sido Pues muy afectado Por todo lo que tiene Que ver con el tema En pandemia Cómo manejar El bienestar O esa salud mental De los servidores Siendo nosotros Servidores de salud Lejos de una Atención psicosocial Que se pueda realizar O sea Ya el tema De la atención psicosocial Nosotros estamos Buscando las estrategias Pero cómo brindarle Algo más Teniendo en cuenta Que somos precisamente Una empresa Del sector público Primero son los berracos Mis respetos Por lo que hacen Y mi agradecimiento Porque de verdad Es increíble Segundo Yo te diría Así al rompe Que lo que se me ocurre Es salirnos un poco De la esfera De nuestros colaboradores Y pensar en su familia ¿Qué podemos hacer Integrando a las familias? ¿Qué podemos hacer Integrando a las parejas? ¿Integrando a los hijos? ¿Cómo podemos ir y abrazar Más allá de su propia esfera? Porque tú dices Estamos ya haciendo La intervención psicosocial En ellos Ahora ¿Qué más podemos hacer Por ellos? Es salgámonos A lo que está alrededor Saquémoslos también Del contexto de trabajo Llémoslos a contextos Diferentes Con su familia Veamos qué podemos hacer Hay un libro Que te quiero recomendar Lo escribió Vicky Riaño María Victoria Riaño Que se llama Todos somos líderes Es un libro Que ella escribió Basada en su experiencia Como presidenta De Kion la petrolera Imagínense Mujer En el mundo petrolero Donde la inmensa mayoría Son hombres El mundo petrolero Que es un mundo rechazado Por la sociedad Porque estamos Destrozando el planeta Con una Eso dicen Estoy haciendo quote En las comunidades Que odian a los petroleros Porque son unos ricos Maltratadores O sea En todas las circunstancias Adversas Ella logró Todos los premios De la empresa más feliz Para trabajar Con todas las circunstancias Alrededor Con la gente Absolutamente golpeada Y ella cuenta Cómo gestionó Poco a poco El cambio Involucrándolos A todos en el cambio Haciendo Teniendo Escuchándolos Oyéndolos Poniéndose en su lugar Involucrando a las familias Y por eso me acordé Del libro de ella Porque al involucrar A las familias Todo cambió Entonces Hay muchas cosas Que podemos hacer Que se salen Un poquito De lo que toca Y nos dan Esa milla extra Ese valor agregado Que realmente Termina generando El mayor Engagement Lealtad Compromiso Ganas de trabajar Entonces Eso sería lo que se me ocurre Para responderte Arrancando Por Por expresar Por expresar mi admiración Por lo que hacen Gracias Caro A todos Muchas gracias Y vámonos convencidos De que la magia Está en cada uno De nosotros Y que vivir En bienestar Es estar bien Pero solo nosotros Gestionamos Esas posibilidades Para entregárselas A los demás En nombre Confenalco Y en el mío Propio Mil gracias Por haber estado Acá con nosotros Nati Gracias Caro Gracias Gracias a ustedes Hacer magia ¿No? Gracias Gracias